Aprendí esas miradas cuando todo vale nada, son la noche sus patadas, ese barrio su tonada soy, lo que nadie quiere ser y por eso voy, ámbito de poseer más bien a misión. Con estas actividades lúdico-recreativas la administración busca borrar las barreras invisibles que se presentan en diferentes comunas del municipio de Pasto. Hoy está el evento de Arrementando Historias 4, fue aprobado por el Consejo Municipal de Cultura Ciudadana, con esto buscamos intervenir en las comunas 4, 5, 8, 9 y 10. Ahorita estamos en el barrio Calvario del Carmen, llamado también Marquetalia, y estamos en un evento cultural, tenemos presentación de la banda El Ejército Nacional, también presentaciones de rap. En la parte de acá atrás vamos a hacer un mural, todo esto también es un concierto para el Día de la Madre, en el marco del proyecto, para buscar borrar barreras invisibles y socializar y sensibilizar el proyecto a las demás personas. Estas actividades buscan el restablecimiento de los derechos de las comunidades menos favorecidas, que hacen parte de las fundaciones de carácter social. Con la Secretaría nosotros nos involucramos de manera que nos apoyamos, de los unos a los otros, o sea, nosotros fuimos en busca de un apoyo para nuestra comunidad, no solamente de la Comuna 10, sino de la Comuna 5, la 8, la 9, la 10 y la 6. Entonces, la idea es que los chicos aprendan y sepan que ellos no están solos, y así nosotros podamos dar un poquito de lo que nosotros tenemos para que ellos se puedan desarmar, conocer bien a fondo todos los problemas que ellos tienen y todo lo que ellos hacen y por qué lo hacen. Es muy gratificante que ya los líderes de las diferentes pandillas de las fronteras invisibles que hay aquí en la Comuna 10 y en nuestra ciudad ya se hayan juntado a crear un acuerdo de paz entre ellos mismos. ¡Gracias!